...una lluvia de amparos, obviamente de la oposición y de algunos ONGs, era bastante esperable. Te digo, todos los que presentaron amparos, el Colegio Público de la Capital Federal, el doctor Jorge Rizo, todos los jueces en nombre de la Asociación de Magistrados con Luis María Cabral, la UCR, el FAP, el PRO, Unión por Todos, Pino Solanas, Elisa Carrió, todos salieron ayer cuando se promulgó, cuando apareció en el boletín oficial, la reforma del Consejo de la Magistratura, se pusieron de acuerdo y salieron todos los amparos para frenar esto, es muy importante. Acá siempre explicamos que no es un tema solamente institucional, entre comillas, es el Consejo de la Magistratura, el órgano donde se eligen y se suspenden a los jueces federales, a los jueces que investigan las causas de corrupción, tanto que hablamos en este programa de Lázaro Báez, a los jueces que, por ejemplo, Casanelo, que está investigando la causa de Lázaro Báez. Ahí, en ese organismo, Consejo de la Magistratura, se puede suspender a un juez si le resulta molesto al oficialismo de turno o se puede nombrar a otro juez para que después de un filtro sea aprobado por el Senado. No es un organismo menor. ¿Cuáles son las quejas? Esencialmente que no se pueda el error de que la gente vote a través del Consejo de la Magistratura, ahora en las elecciones de agosto, a los representantes. Pero ¿sabes cuál es el tema más conflictivo de todo? El tema de las mayorías. A partir de ahora, se va a poder suspender a un juez con la mitad más uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Quiere decir que solamente con la mayoría del oficialismo de turno, el kirchnerismo, si le va bien en las próximas elecciones, va a poder suspender a un juez que le resulte molesto. Por ejemplo, yo digo, Ercolini, juez que está investigando asociación ilícita, causa Néstor Kirchner, Lázaro Báez, Rudi Ulloa, Julio De Vido, juez Casanelo, que está investigando la causa Lázaro Báez, juez Rodríguez, que está investigando los bolsos de Daniel Muñoz. Si quiere, el oficialismo de turno. No estoy diciendo el kirchnerismo. El oficialismo de turno. En este momento es el oficialismo de turno. Pero si eventualmente ganara el macrismo y Macri fuera presidente, seguramente va a tener la mayoría en el Consejo de la Magistratura. Quiere decir que el oficialismo va a dominar un órgano en el cual se pueden suspender a los jueces con la simple mayoría, con la mitad más uno de los votos. Con lo cual es un tema muy, pero muy delicado para lo que se llama la república. Van a decir, a mí qué me importa, a mí lo que me importa es la inflación, los números, la economía. Yo lo entiendo. Pero eso hace a la calidad de vida todos los días. No me importa. Yo acá me canso de explicar lo que el tema institucional no es un tema solamente de los radicales, no es un tema nada más de la gente del PRO. Porque todos dicen, no, pero es un tema de los institucionalistas, de los liberales, de los republicanos. Es un tema que hace a la calidad de vida de todos que un partido político, el gobernante, termine controlando a los jueces. ¿Por qué? Porque esos jueces son los que después tienen que hacer investigaciones en cuanto a la corrupción, en cuanto a los temas de los fondos públicos, que terminan impactando cuando no están en la calidad de vida. Te voy a dar un solo ejemplo, 11. Cuando la plata, los fondos públicos, no llegan a donde tienen que llegar, después termina pasando lo que pasó con la tragedia de 11, que 1.953 millones de pesos en subsidios del Estado a TVA, por algún motivo que no sabemos que se está investigando, se desviaron. Algunos fueron a mano de Sirigliano, otros a la tarjeta de crédito de Catalina Sirigliano, la hermana, los gastaba en OSDE, los gastaba en muebles italianos, los gastaba en carteras italianas, esa era plata nuestra. Y si no hay un juez que investigue sin presiones del oficialismo de turno, es complicado. Si el oficialismo de turno, no el kirchnerismo, repito, para que no se enoje nadie, va a copar el Consejo de Magistratura, es bastante complicado. ¿Qué definió la oposición para que haya una especie de equilibrio? Bueno, una lista unificada. Van a ir una especie de Consejo de Notables, el PRO, el PJ y Sidente, Unión por Todos, UCR y FAP, se pusieron de acuerdo para presentar una lista única. Va a haber una especie de grupo de notables, Gargarela, Zapsay, Badeni, Gil Domínguez, Estrasera, García Lema, nombres pesados que no tienen independencia política, tampoco engañemos a nadie. Claro. Algunos son radicales, otros son de derecha, otros son del PRO, otros son de acá, otros son de allá, que van a intentar competir con el kirchnerismo que tiene clara mayoría y que tiene esta condición sine qua non, que es tener en 18 distritos un Frente Electoral Unido.